Mi sobrino ayer lo fuimos a despedir que va para la busa, entonces yo cuando venimos de allá de dejarlo, pues yo me acosté en la hamaca con el niño, me tiró encima y yo le pedía de todo corazón a la virgen de Guadalupe. Y en eso que yo le estaba pidiendo a la virgen, se vino el temblor y yo salí corriendo con el niño y de repente volteé a ver para la pared y ahí estaba la virgen. Así cuenta Francis Flores luego que en una pared de su casa apareciera una supuesta silueta de la virgen de Guadalupe. Y yo le dije a mi sobrina, mira que ni le dije yo la virgen de Guadalupe y mi sobrina gritaba y decía que sí que era la virgen y fue que ya se hizo el gentillal y vino la gente y la virgen. Anoche fue un gran gentillal pero barbaridad de gente de donde quiera, vino bastante gente y ahora pues vamos a hacer la misa a las 7 de la noche y luego vamos a quedar en vigilia. Luego del acontecimiento muchos vecinos de la zona del cantón Guadalupe a la zorra en San Luis Lerradura, La Paz, se han acercado a ver la supuesta aparición y le han levantado un altar donde le rezan y le cantan a la figura. Los hermanos son nuestro mal de cada día perdonan nuestros mensajes, también nosotros perdonamos al que los ofende, no nos dejes caer en el espacio, no nos dejes caer en el espacio, y libramos de todo el mal. Amén. Porque ahora el mundo pues vemos que está bastante bien malo, ¿verdad? Entonces el ser humano pues lo hemos puesto patas arriba y por eso pues pienso yo que son mensajes que vienen a nuestras vidas y primero Dios pues que el Señor nos va a ayudar y vamos a estarle viniendo a rezar y a prenderle sus velitas para ver a ver y poner de nuestra parte para que el Señor pues tenga piedad y misericordia de este cantón. Da la casualidad que la iglesia del cantón lleva el nombre de Santa María de Guadalupe y dentro de ella se encuentra la imagen de esta conocida advocación mariana.